Es un gusto estar contigo en este momento y además comentarte que ya tienes que poner el like y ya tienes que invitar a tus amigos y a tus amigas porque el programa de hoy va a ser muy interesante y de una enorme actualidad. Hablaremos de la agricultura, de la tierra, de nuestro vínculo con ello y para hablar de este tema está un gran especialista que te va a llenar de curiosidades y respuestas. Ambas cosas. Y luego, ya sabes, tenemos nuestras cápsulas de vivir sin miedo, nuestros cuentos zen, así que no te lo puedes perder. Empezamos ya. Pues ya sabes lo importante que es vivir sin miedo. Quizás tú dices, bueno, yo no tengo miedo. Déjame decirte que quizás no tienes razón, porque la mayoría de los seres humanos tomamos muchas decisiones, a veces de manera subconsciente, mecánica, porque nuestras creencias están ancladas en el miedo, en el no se puede, en el cuídate, en no muevas olas, adáptate. Así que vivir sin miedo es un desafío para valientes, es un desafío para ti. Y por eso cada semana te hablamos y te sugerimos actitudes, reflexiones para vivir sin miedo. Y esta semana, para vivir sin miedo, yo quiero sugerirte que celebres el amor. Porque, claro, estamos en la semana, ya sabes, en la semana en la que, de algún modo, sea que tengamos relaciones románticas, amistosas, en fin, todos, de algún modo, nos enfocamos en esto del amor. Y yo sé, yo sé que ha habido muchas discusiones acerca de, bueno, esto de los globos y los bombones, eso es un juego, esto es un consumo. Tienes razón, tienes razón. Pero no hay que olvidar que enfocarnos en el amor de adeveras es fundamental, porque el antídoto real para vivir sin miedo es experimentar el amor, celebrarlo. Y no hay manera de celebrar el amor salvo que tú elijas sentirlo y expresarlo. Ya sé, ya sé que muchas veces lo que pensamos es distinto. Bueno, el amor es cuando encuentra a la persona ideal, el amor es cuando me lo den. No, no, tú obsérvalo, reflexiónalo y verás que alguien puede venir y decirte que te quiere mucho, como tú no lo sientas, pueden quererte infinitamente y tú no lo vas a sentir porque la fuente del amor eres tú. Y hay un gran gozo y una gran seguridad en reconocer que tú eres amor y que comprometerte con eso es celebrarlo. Y cuando tú celebras el amor, cuando das espacio a la energía poderosa de transformación del amor, el miedo deja de estar ahí. Así que esa es mi sugerencia para ti. Si quieres vivir sin miedo, celebra el amor experimentándolo desde ti, siendo la fuente del amor. Y empezamos ya. Vamos con nuestro invitado de hoy, Juan Luis Becerril, mejor conocido como Juan Becerril. Empezamos. ¡Gracias! Bueno, te decía que yo estoy de verdad hoy interesantísima en lo que nos tiene que decir Juan Becerril. Él es un hombre comprometido con muchas cosas, pero sobre todo con una nueva manera de mirar la relación con la tierra, el trabajo, la agricultura, en fin, mucho que hablar con él, sobre todo sobre un tema que para mí ha sido muy interesante en los últimos años y es comprender qué es eso de tener una actitud humilde en relación con toda esta manera de mirar nuestra relación con la tierra, el mundo. Bienvenido, Juan. Lidia, muchas gracias. Gracias a la gente que nos está viendo ahora y encantado de estar en tu espacio. Sí. Bueno, y entonces, hoy la tierra se está volviendo más presente en la conciencia de todos los seres humanos. Hay todo un cambio que nos hace mirar algo que no siempre mirábamos con tanta atención. Quizás por la dificultad que todos percibimos de obtener los recursos, ¿verdad? Antes, pero algo tendrías tú que decir acerca de esta creencia de que la fruta está en los supers y... Sí, es una provocación muy interesante y ojalá le resulte también interesante a tu audiencia. Mira, venimos haciendo una cruzada en las compañías donde he tenido la fortuna de prestar mis servicios. Yo me considero un agromárqueter, una persona que involucra las áreas de marketing junto con la agricultura. Y la cruzada va en el sentido de que la gente desmitifique, obviamente es una broma, pero las frutas no crecen en el súper. Se desconoce lo que hay detrás del gran esfuerzo para producir alimentos. Y hablabas del cambio y de la humildad. Creo que el tema de la pandemia desnudó muchas carencias en muchos términos, de valores, temas productivos, temas económicos y demás. Y si bien se llevaron los reflectores, los médicos durante ese tiempo, con toda la razón, porque hicieron un extraordinario trabajo, la labor del agricultor pasó como a segundo término. De alguna manera, todos tuvimos la fortuna de mantener comida en nuestros platos. Qué acto más de humildad que la sobrevivencia misma, ¿no? No tuvieron ese mismo reflector, pero desde aquí un abrazo a todos los agricultores y las agricultoras, no solo de México, sino del mundo, porque hicieron que las cosas sucedieran a pesar de que todas las cadenas productivas se rompieron. Y la otra perspectiva de esta parte de la humildad, la tierra da, da sin límites. No la hemos tratado muy bien, pero las oportunidades siguen ahí. Y creo que es un poco de lo que podemos hablar el día de hoy. Sí, pero bueno, ya ves tú que con todos estos problemas bélicos de un gran granero del planeta, que es Ucrania, pues resulta que hay perspectivas de carencia alimentaria en muchas áreas del planeta. Sí, y creo que se suma con una serie de problemáticas adicionales que ya venían sucediendo. Déjame ponerlo en una óptica muy, muy clara. Por favor. Mira, todo lo que tiene que ver con la población mundial. Ahorita se calcula que en el año 2023 nacerá el habitante 8 mil millones. Para el 2050 habremos 10 mil millones de seres humanos, que van a necesitar, por lógica, más alimento. Vamos a unar a esto que el 40% de la población mundial está en tres países. China, India y Estados Unidos. Y África. África está creciendo. Por supuesto, pero imagina tú que en estos tres países, porque tiene una connotación también económica, China se apunta a ser quien dispute junto a Estados Unidos el liderazgo económico mundial. Totalmente. Vamos a ponerlo en cosas básicas para la gente que nos escucha. Imagina tú una persona que viene de una clase media-baja y que constantemente mejora y mejora y mejora su economía, como se apunta al que decía que ocurre en China. Tu consumo ya pasa de ser de granos o de tener carne cada 15 días, a lo mejor dos veces o tres por semana. Eso requiere más producción de alimentos. Entonces vamos a ir sumando los elementos, ¿no? Imagina, más población comiendo mejor y otro desafío. Menos tierra para arar. Ustedes que han viajado por la Ciudad de México hacia Toluca, hacia Querétaro, van viendo que hay campos y campos y campos agrícolas. Cuando ves un fraccionamiento nuevo, a la izquierda hay maíz, a la derecha hay maíz. Se están sembrando muchas casas. Entonces eso también quita terreno para poder sembrar. Todos estamos contentos con recibir estos productos que compramos en Amazon de un día para otro. Ese crecimiento implica que hay más bodegas de ese tipo de servicios y productos que están quitando espacio para arar. Aunémoslo a un problema mayor, la falta de recursos. Cambio climático significa agua, empieza a helar cuando uno debería de helar, los ciclos agrícolas se han movido, la disponibilidad de agua no es la correcta. Es un sisma. O sea, todo lo que ha provocado, bien dices, el tema de las guerras y demás, se conjuntan una serie de problemáticas que, como humanidad, debemos de resolver y hay solución. Estoy de acuerdo que tenemos que mirar las soluciones. Yo te iba a hablar de más problemas todavía. Ah, vamos, nos gustan. La gran renuncia. Me consta que hay dificultad para conseguir agricultores con experiencia y disposición ya en varios lugares de nuestra república, ya no digamos en el planeta. Y yo entiendo que la solución serán robots, pero de momento no los hay. Me llevaste a 40 años para adelante. Déjame ir a hacer este matiz de las dos cosas que acabas de plantearle y de muy bien traído. El tema de la gran renuncia en países como Estados Unidos habla de este sisma que provocó precisamente la pandemia. Te hace replantear por qué tengo que hacer este trabajo. ¿Puedo buscar uno nuevo? La vida es muy corta. Y vinieron estas reflexiones, a veces muy baratas, a veces muy profundas, pero todas muy válidas. De decir, estoy en el lugar que quiero estar. Y empezaron a migrar y a buscar vivir en un lugar más tranquilo y tener un trabajo menos estresante. Y en eso y otros temas consiste la gran renuncia. La situación de Latinoamérica en su conjunto es diferente. No puedes renunciar tan fácilmente por las oportunidades que puede no haber. No estoy tan de acuerdo porque me consta de varios empresarios, dueños de restaurantes, de empresas de pequeños transportes, etcétera, que dicen, bueno, los choferes se están yendo a Estados Unidos, les están pagando un montón. O sea, si hay una carambola, si hay un billar, en que, por ejemplo, claro, en Estados Unidos o en Europa, está esta situación de que los sistemas sociales le pagan a la gente aunque no trabajen. Y aunque no sea mucho, la gente dice, bueno... Aquí tenemos también becas, ¿no? Exacto. Bueno, pero no al mismo nivel. Pero entonces allí es fácil que una gran cantidad de personas, pues diga, bueno, pues yo me conformo con mis mil dólares o lo que sea y yo me quedo en casa viendo las palmeras moverse con el aire, lo que sea. Pero aquí no, aquí no. Pero como se produce una gran carencia en mano de obra calificada, por ejemplo, choferes o lo que sea, bueno, entonces, ¿cuánta gente se va a estos lugares? Y entonces nuestro México, querido, se queda sin expertos agricultores cariñosos que sí entienden de tierra y de cultivo. Pues sí, quizás estamos hablando un poco de lo mismo, Lidia. El tema de la gran renuncia puede ser, tengo una oportunidad buena, voy a buscar una mejor. Así es. Pero en el contexto que vivimos, a veces es una decisión de sobrevivencia. Lo que dices de tus amigos que tienen carencia de personas, de personal que se va a Estados Unidos, es una migración que obedece a causas un poco diferentes. Y complejas. Muy complejas. En el campo mexicano hay una migración interna muy interesante. Conforme van ocurriendo los cultivos a través de México, esta masa de colaboradores se empiezan a mover del centro del país, hacia el sur, hacia el norte, etc. Incluso hay fundaciones que trabajan para darle nutrición, educación y estabilidad psicológica a las familias de todos estos personas que trabajan en el campo. Porque ellos van a buscar, como decimos típicamente, la chuleta, pero los niños no pueden estar tres meses en Puebla, cinco meses. Entonces hay una migración interna muy interesante. La otra es cuando efectivamente, en agricultores, por ejemplo, del sur de México, no basta tener un empleo para alimentar a sus familias. Entonces, se hace un poco relativo el tema de la gran renuncia. Lo que es verdad y en lo que creo que podemos coincidir, la producción de alimentos se enfrenta a un problema crítico en términos de mano de obra y de gente que esté dispuesta en segunda o tercera generación a dedicarse a la agricultura. Ok. Bueno, ya estamos. Estamos viendo que hay ahí algo que observar. Estamos viendo que hay algo que mirar, que considerar, para, como tú planteas, encontrar soluciones. Correcto. ¿No? O sea, por ejemplo, estamos exportando aguacate, un montón, y estamos exportando berries, un montón, pero los lugares donde típicamente se siembra no tienen suficientes agricultores y los importan de otras zonas del país, por ejemplo, de Oaxaca, que se van a Morelia, etc. Ahí hay otros desafíos, si lo apuntas bien. No es un tema de solo producir más, sino sacar los cultivos del centro de producción. Te voy a poner una historia muy rápida que tuve la oportunidad de vivir con un agricultor en Guerrero. Decía, me están diciendo que por sembrar este tipo de semilla me voy a mover de producir dos a producir seis toneladas. Perfecto. Yo le doy una a mis marranos, media para volver a sembrar y media para mis tortillas. ¿Qué hago con las otras cuatro? En su perspectiva de sobrevivencia no cabe comercializar. Ese es un primer desafío. El segundo es, y lo planteaban entidades de gobierno en los últimos años, en este sección y en los anteriores, es la infraestructura para sacar el grano de esas regiones y llevarlas a centros de transformación, que eso es también bien complicado. Pero quizá el más importante es cuáles son las oportunidades que los agricultores y agricultoras del país tienen para producir más. Es un desafío bien interesante porque todos los que nos escuchan seguramente se han echado recientemente un tequilita o un mezcal cuya base es una planta al final del día. Esas plantas también necesitan más espacio para crecer y están buscando trasladarse. Y espacio adecuado, espacio que tenga riego, espacio que... Exactamente. Pasa lo mismo el ejemplo que ponías de las berries y demás. Creo que el ejercicio que debemos de terminar haciendo es cómo iniciativa privada, productores y el gobierno trabajan de manera conjunta para resolver temas muy importantes en términos de la agricultura. Pero para bajar un poquito de nivel, digamos, al nivel de surco, creo que nosotros tenemos una buena obligación, siendo un país de producción agrícola por excelencia, y con mucho potencial. Absolutamente. ¿Verdad? Te puedo decir que he tenido la oportunidad de ver producción en muchas partes del mundo. Lo primero que te diría que no tienen muchos países es el ADN de los agricultores mexicanos. Estoy de acuerdo. De acuerdo. Y seguramente los has visto. Hay agricultores que, independientemente de la forma en que estén enfrentando los problemas, este bien entendido mexicanismo de decir, tengo que salir adelante, voy a alimentar a mi familia, y que contrario a ese dicho que yo odio, de que no hay nada peor para un mexicano que otro mexicano, y este tema de los cangrejos. Las comunidades agrícolas trabajan de manera coordinada que te impresionas. O sea, la gente que no es sujeta de crédito en su terreno, se junta con otros camaradas, y van y buscan y se asocian. La agricultura en México creo que es un reflejo de las mejores cosas que el mexicano. Claro, porque heredamos ahí una forma de alma profunda que tiene que ver justo con esto que hemos hablado tú y yo en algunos momentos, de esta conexión con la vida real, con la tierra, esta sabiduría que da estar conectado con la vida. Y hay alma y hay pasión. Y también esta herencia indígena, que sí sabe leer los ríos, sabe leer las montañas, sabe leer la naturaleza. El tequio famoso. Hay una investigación de mercado que tuvimos la fortuna de leer de manera conjunta con una empresa dedicada a ello, que decía que hay una conexión del agricultor el día de hoy emocional con su cultivo, donde dice, yo no cambio ni incorporo nuevas técnicas, que ahí tiene sus asegúnes, diríamos por mi tierra, porque es el mismo maíz o el mismo trigo que sembró mi padre, sembró mi abuelo y mi bisabuelo. Así es. Y creo que esa parte donde combina el, sé que tengo que producir más y me abro a tecnologías nuevas, pero respeto también mi conexión con mis ancestros, es muy poderoso. Bueno, tiene un sentido profundo, un vínculo ancestral maravilloso. Totalmente. Y lo ejecutan. Y hay una sabiduría ahí. Te había yo comentado sobre este productor de Guadalajara, que se fue a China y demostró en China que podía multiplicar la producción. Quiero saber más de este sujeto. Yo también. Yo también. Y te voy a decir por qué. Que nos diga alguien. Porque no es broma. Conozco de manera lejana su trabajo y creo primero que cualquier cosa que haga producir más la tierra es bienvenida. ¿A cualquier costo? No. No, no, no. Estamos hablando de términos legales, términos éticos, términos justos y términos sanos. Ya sé a dónde me vas a llevar y ahorita hablamos de tu tema favorito. Pero de alguna manera el trabajo que está haciendo este ingeniero y muchos otros a través del mundo se deben de sumar para multiplicarse. La gran duda que tengo, no de su trabajo, mis respetos para ese señor. No, yo quiero conocerlo. Es cuáles son las cosas que no permiten que explote esa bomba, digamos, de ciencia en nuestro país. ¿Por qué hay que ir a hacer producir en China que no pueda encontrar en México? Esa era la primera. La otra es, yo te puedo presentar a 10 científicos mexicanos de primer nivel. El doctor Manuel Oyerbide, si me está escuchando, le mando un saludo. Y si no, le haré llegar este mensaje. Muy bien. Que se han dedicado a hacer genética en México para el mundo, cambiando las reglas del juego definitivamente. Entonces, creo que todos los esfuerzos deben de sumar y el trabajo que hace este caballero creo que no debería estar acá. Sería interesante, pues justo como tú planteas, hacer un encuentro entre agricultores y su tecnología. Pues si nos escucha y quiere venir un día con Lidia, hablemos con Lidia. Exacto, yo estoy tras su pista y va a venir, va a venir. Pues ahora habla de la cámara. Exacto. Lo estamos esperando, queda lejos su estudio. No, 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 porque podemos hacer un encuentro ahí mismo, en las tierras zapatillas. Pero es interesante esta parte de innovación. Ahora, tú hablas de ingenieros genetistas. Sí. Muy bien. Ahí hay un tema. Si nosotros, bueno, tú ya sabes que yo hice un programa sobre prospectiva durante 25 años en Radio Red. O sea, el tema del futuro es un tema que me apasiona. Lo que dominas bien. Exacto, estuve lidiando el futuro y la nueva conciencia por muchos años. Y es un tema que me sigue apasionando. Y yo sí creo que el mundo está atravesando un cambio enorme en donde nos vamos a sorprender con hallazgos científicos. Por ejemplo, te voy a contar. Mi visión es que vamos a crear una sobreproducción alimentaria. Se va a generar una abundancia que ni siquiera estamos hoy considerando. El mundo va a cambiar para bien, aunque va a haber una brecha hasta que entremos en esa manera de aceptar las posibilidades. ¿Cuándo ves pasando eso? Yo veo pasando esto en 15 años. Ok. Entonces, creo yo, con el tema de la aportación de la ciencia, vamos a pensar la ciencia genética. Está también todo este cuestionamiento de las grandes multinacionales que se han apoderado del control y el dominio de la agricultura mundial. Hablemos de Monsanto y su venta de semillas y su control sobre las semillas, su sobreempoderamiento. De manera que es el gran Goliath y que hacen los pequeños Davides, que tienen que comprarle la semilla a Monsanto. Le tienen que, ¿no? Sin hablar del grifosfato. Podemos hablar también. Primero, un saludo a todos mis excompañeros en Monsanto porque trabajé ahí por espacio de 10 años. Que fue una compañía adquirida posteriormente por Bayer. Entonces, hoy quiero aclarar, vengo a título personal, pero conozco el tema. ¿Qué es lo que no te gusta de los organismos genéticamente modificados? No. Una cosa son los organismos. Otra cosa es el dominio sobre estos avances científicos. Son cosas distintas. Vamos por partes. Vamos por partes. Yo tengo una promesa constante con mis hijos, con mi esposa. Yo trabajaba en otro negocio. Y otra cosa, cuando llegué a Monsanto, no me veo trabajando en una fábrica de balas porque no creo que matarse a una buena idea. Por supuesto. Cuando investigué alrededor de lo que hacía Monsanto, me enamoré de la agricultura. Y contrario a los conceptos que has manifestado, Monsanto y las grandes transnacionales que de repente se vuelve una conversación etérea, pero como Monsanto era la más conocida, se vuelve Monsanto. Bueno. No me parece que sea un tema de control. Se me hace un tema de producción masiva que le permite acceder a cientos de agricultores en el mundo de todos tamaños, porque ahí hay una imprecisión en la que quiero clámarme. Sí, por favor. Porque hay programas y proyectos no solo de Monsanto. Te puedo decir, Cargill, la compañía donde hoy colaboro, la gente de Singente, un montón de compañías con smallholders, pequeños productores a través del mundo, cuyos modelos de trabajo como en la India, como en China y por supuesto en México, les permiten garantizar acceso básico a agua de buena calidad, insumos de primer nivel, financiamientos que les permitan tener una mayor productividad y privilegiar las prácticas agronómicas con un concepto que a mí me encanta, que es la co-creación. Te lo puedo decir porque estaba trabajando ahí. Bueno, el concepto de co-creación me encanta. Y funciona. Y sucede. Totalmente. Nada más que la co-creación requiere equidad y equilibrio. Y entre un productor de Oaxaca que no puede cultivar con las propias semillas, que como tú decías hace un ratito, tienen un sentido profundo de conexión con sus antepasados, y tienen entonces que pagarle a Monsanto cada año semillas, en vez de trabajar con sus propias semillas, a mí no me parece una co-creación tan equilibrada. ¿Me entiendes? Porque entonces se vuelve un... No estoy de acuerdo, pero te entiendo. Bueno, pues está bien, hablemoslo, porque entonces se vuelve, pues bueno, una obligación ser cliente de Monsanto. ¿Te acuerdas? No, no, no. Nunca, nunca y además los... No, pero entiéndeme a lo que me refiero. Es decir, hay un tema en que las grandes compañías que venden semillas modificadas genéticamente, no es que le dan una semilla al agricultor y el agricultor después puede otra vez, con su producción, volver a sembrar, etc. Tiene que volver a comprar semillas. Sí, pero hay un par de imprecisiones. A ver, no, no, por favor, yo quiero aprender. ¿Tú te acuerdas de los caballitos de Vicente Fernández? Entonces, te voy a contar la historia. Esos caballos que se fueron haciendo enanitos, era porque los cruzaban una generación con otra. ¿No? Lo que hace el agricultor tradicional, quitando a las grandes empresas, es toman su cultivo, cosechan el grano, una parte va para nixtamalización, otra para los animales, y otra la utilizan como semilla. No es que se va degenerando, pero no te va a dar un rendimiento superior a ello. Y no he llegado a genéticamente modificados aún. Ok. Lo que hacen los breeders, los investigadores más connotados de nuestro país, lo voy a poner en lenguaje súper básico. Cruzan guapos con guapos. Bueno, entendemos, entendemos aquí bien. Yo, el entrenamiento que yo he recibido es, explícalo para que lo entienda. Un niño, un niño. Su mamá, el niño y demás. Vale. Lo que tú haces es cruzar altos con altos, guapos con guapos, fuertes con fuertes, para obtener altos, guapos y fuertes. Muy bien. El concepto de esa genética básica, y no soy genetista, por supuesto, es preservar los mejores valores de la semilla a través de la adquisición de semilla nueva que no degrade esas características año con año. Pero no es esto que yo, cuando empecé a trabajar, me encontré una protesta en el centro y me dio una niñita de como de 15, 18 años, me dio un panfleto y me dijo, estamos en una marcha contra el Monsanto. Dije, muy bien, explíqueme qué pasa ahí. Lo que pasa es que parece que hay una semilla que está programada para que se degrade con la vida, con los años. Nada más lejos de la verdad. Lo que termina pasando es que si tú tienes la oportunidad de sembrar una semilla que te da características, fortaleza en su raíz, más potencial de rendimiento, que puedes obtener 7, 8, 15, 18 toneladas, dependiendo la región y la variedad, contra sacar 2 o 3 toneladas con cierta irregularidad, más susceptible a plagas, yo no pensaría en la apuesta. Es un ganar-ganar y la equidad sucede, Lidia, desde el punto en el que el valor que se comparte por lo que se produce, no puedo revelar números, pero es más hacia el productor que lo que regresa a las propias compañías, porque es una producción masiva. Entonces no hay este ñaca-ñaca detrás de quiero que produzcas y tomes y la semilla y demás, sino que está apuntado a la nueva tecnología. Está bien, yo no soy especialista en el tema, por lo tanto me abro a escucharte, pero sí me llama la atención el impacto que ha generado, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta, esta molestia, hay una molestia universal con estas grandes compañías que detentan el poder justamente de estas investigaciones. Y ese es un tema que va también, digo, a generarse con otras líneas de investigación, ¿no? Creo que es importante poder abrir el diálogo, como te decía, un diálogo informado. Exacto, por eso ahí voy, ahí voy. Es decir, nosotros vivimos en un país enormemente rico, donde la gente es el valor más importante, y esto es un convencimiento absoluto de mi parte, pero efectivamente no estamos en la vanguardia de la investigación, o por lo menos ahí tenemos muy buenos investigadores, pero no todo se queda aquí, ¿estamos de acuerdo? No, aquí no hay una empresa como Monsanto. Ok, y tampoco tenemos investigación genética en muchas otras áreas, ¿no? O en robótica, en fin. Pues en temas de la salud, por ejemplo, hay investigación. Hay investigación en México. Sí. Es que al final, mira, es bastante relativo cuando hablamos de agricultores mexicanos en campos mexicanos para producción de alimento para los mexicanos, o sea, termina estando aquí, ¿no? Ok, me voy a informar para volverte a citar, porque yo sí creo, sí creo que hay un tema de poder, o sea, yo sí creo que quienes dominan la investigación y venden estos resultados a las gentes que no tienen ese poder, sí genera un desequilibrio. Esto es evidente. Puede ser válido un punto de vista de esa manera, pero lo hablábamos tú y yo antes de comenzar el encuentro. Creo que tiene que ver un poco más con el hecho de abrirnos a un debate informado, a que los extremos y la polarización es muy dañina. Estoy de acuerdo. Y creo que lo importante es generar oportunidades. Déjate un ejemplo bien rapidito, porque sé que ya te echaron ahí gestos. Uno, la tecnología ayuda a los productores en el mundo, y estamos hablando de cosas, nada del otro mundo, estamos hablando de cosas como la implementación de drones, de riego por goteo, de fertilización programada, un montón de cosas que tienen que ver con mejorar las prácticas del agricultor. Creo que el agricultor necesita una mano muy fuerte de la tecnología. Exacto. Para que hace unos 10 años no hablábamos de redes sociales o la de telefonía en el campo. Hoy no se entiende la vida de cualquier persona sin este tipo de implementos. Creo que hay buenas oportunidades para producir más. Muy bien. Yo creo que tenemos amigos y amigas que hacen preguntas. Sí. Evelyn pregunta, ¿qué opinan de la prohibición del maíz transgénico? Y Alejandro comenta, ¿sería bueno que hubiera una mayor distribución de información sobre los granos modificados para que la gente pudiera entender más sobre lo que son y cómo funcionan? Muy bien. Esta es una oportunidad. Sí. Excelentes preguntas. Yo me encargaré de hacerle llegar a Lidia a la pregunta de nuestra segunda llamada para que puedas tener los links y los accesos, porque lo más importante y lo más valioso para mí y para los que trabajamos en la industria es que la información está disponible. No es como, híjole, ahorita me voy a salir para irla a crear. Existe mucha información disponible. Y del primer punto que hablaba de qué opinaba de lo genéticamente modificado, ¿no? Sí, del maíz transgénico. El maíz transgénico, pocas personas entienden qué es eso. En cortas palabras, un gen de otra planta que genera resistencia a plagas se inserta en plantas de maíz. ¿Qué sucede? Viene un gusanito, esto es real, muerde la planta, se necrosa su tracto digestivo y se muere. Es exactamente lo contrario de lo que se piensa que es, genera contaminación. No genera contaminación, porque esa proteína que necrosa el tracto digestivo solo afecta a ese tipo de plagas, no afecta al ser humano. La biotecnología o los organismos genéticamente modificados han estado presentes en el mundo los últimos 30 años. Desde luego, todas las personas en el planeta hemos consumido cantidad de frutas, plantas, o sea, eso está clarísimo. Es correcto. Ahora, hay una inquietud planetaria, quizás por desinformación o no, acerca del uso, y tú el otro día me diste una respuesta muy interesante, del uso del impacto negativo. Hay investigación y hay estudios, y eso sí los conozco, numerosísimos, del impacto negativo que tienen los glifosfatos en los seres humanos. Sí hay. Antes de brincarnos, eso solo para atender la pregunta que nos hicieron por allá, es la postura que las personas que hemos trabajado de cerca en la industria es no es sostenible sin la genética. Si no es por los agricultores, que han hecho una labor extraordinaria y contracorriente de hacer producir más, sería imposible tener la posición que tiene México a nivel de producción de maíz. Pero hoy estamos doblemente atrapados, ¿no? No hay organismos genéticamente modificados para producción en México y ahora no habrá, y ese es el debate que está, para la importación. Entonces va a haber un superávit de producción que Estados Unidos tendrá que ver donde acomoda, pero rompimos un pacto muy importante a nivel económico como país. Es una tecnología segura que debería de seguirse consumiendo. Sí, tú lo dices por esta prohibición que hemos hecho a Estados Unidos, de que no queremos importar. Claro, cualquiera, pues. No puede importar a México. Exacto. Es un riesgo. Muy bien. Ahora, el hecho de que un país como México tome la decisión de no querer importar maíz genéticamente modificado, debe tener algunas razones. Lamentablemente no son científicas. Y ahí voy a diferir un poquito en lo que acabas de decir, porque no me quiero ir con la ola. Pero si yo no he dicho nada, nada más te he hecho una pregunta. No difieras por diferir. No es México. Las autoridades tomaron una decisión basada en algo que no es ciencia, sino en creencias que tienen que ver con algo que no está debidamente documentado. Porque lo que el gobierno de Estados Unidos pide es, dime qué es el respaldo detrás de la decisión que estás tomando con base en ciencia. Y esa respuesta no existe. Vale, pero habrá habido respuestas a partir de creencias, a partir de romanticismos, a partir de algo, ¿no? A partir de algo que en términos científicos y legales no juega. Tú no estás de acuerdo y eso lo tenemos clarísimo. Eso está muy claro para mí, para todos. Y por eso quise invitarte. Claro. Para que haya espacios de reflexión. Porque estoy de acuerdo contigo. Especialmente hay que informarse. Pero creo que como en todas las cosas, en la naturaleza hay opuestos, hay día y noche. Y ambas cosas se expresan. Y hay matices, además. Así es, exacto. Exacto. Entonces hay que entender, hay que entender estas posiciones, porque no solamente en México, en Estados Unidos hay una cantidad de gente en asociaciones contra los cultivos. Genéticamente modificados. Eso, contra el glifosfato. Y tú no sabes la cantidad, yo también te puedo dar links, un montón, de afectaciones en salud de poblaciones. Hay películas incluso, hablando de divulgación, de efectos, de cómo las industrias contaminan con químicos, en proporciones no adecuadas. O sea, tampoco es un mundo perfecto, quizás. Si fuera perfecto, pues no habría estos problemas. Sí, definitivamente sí. Y el tema que tú planteas es muy interesante en términos de las creencias contra la ciencia. Y no es saco tres cartas, sacas ocho y ahí nos la llevamos de aquí hasta las tres de la mañana. Creo que tiene que ver un poquito más con el hecho de que... No, pero es que yo te hablo de ciencia, te hablo de doctores, te hablo de ingenieros, te hablo... A lo que voy es, la gente que tiene la fortuna de conectar contigo semana con semana y de escuchar esta clase de temas, creo que el objetivo principal es que no estemos en el encono a partir de las creencias. Totalmente. Decir, ok, esta conversación me deja un poco más de dudas y el hambre de ir a buscar esas soluciones y tener esas posturas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Tomar una posición activa. Porque ni la ciencia, ni la tecnología, ni la agricultura, ni la producción de alimentos están tan lejos de nosotros, ¿no? Bueno, te voy a decir, ¿tú sabes cuál es mi intento profundo en amar abierto y hablar de la tierra y la humildad en este cambio de paradigma? Que nos acerquemos de una manera mucho más consciente a nuestra relación con la tierra, a nuestra relación con esta experiencia impresionantemente maravillosa que damos por hecho. Y es que con intervención de estas investigaciones y generaciones de semillas modificadas y el trabajo de los agricultores y demás. Pero lo que está fuera de nosotros es el milagro mismo de la vida. El que aparezca una manzana, unas uvas, un maíz. Eso es algo que no apreciamos. Vivimos con un supuesto derecho. Sin esta relación que tienen muchos de los agricultores que tú conoces muy bien, que sí tienen esta capacidad de entender que ahí hay un misterio. Hay una relación con una fuerza creativa enorme que tiene la tierra. Entonces, este vínculo con la tierra me parece que tiene que ser muchísimo más sentido. Y me resuena todo esto que dices porque la primera vez que estuve en el campo y me tocó ver el proceso de crecimiento de una planta, es impresionante. O sea, no lo puedes explicar por más ciencia que haya. Pero fíjate cómo de repente tenemos esta conexión casi esotérica y profunda con nuestras raíces y de repente actuamos como animales. Y voy a ponerte un caso. El desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos es brutal y está arraigado también en la cultura. En China había una costumbre que era, si se sentaban seis comensales a la mesa, se servía un plato más. O sea, si eran seis, siete, si era siete, era ocho y demás. Hay una iniciativa, o se generó una iniciativa del presidente anterior en China para hacer N-1. Si hay cinco, pongamos cuatro. No hablemos de China, amigos. Señora, usted que nos está escuchando, ¿cuántas veces no le ha dicho a su nieto? Ándale, mijo, otro platito. Ándale, otro vistecito. Aquí los chavos que están viendo aquí, a ustedes también les han dicho, seguramente. Ándale, otro platito y demás. Esa cultura termina generando desperdicio. Y parece una broma, pero es parte como esa chispa de nuestra cultura. No le ponemos atención. Desde la producción de alimentos hasta lo que llega a los mercados de distribución. De los mercados de distribución a nuestras casas y de los platos a la basura, la cantidad de toneladas, se los invito a que chequen, hay una columna que escribí en Mercados.0 al respecto, es brutal. Creo que también hay una parte de si podemos hablar de la conexión de la tierra y las grandes empresas y todo esto, pero ¿qué puedo hacer yo para poder generar un cambio y ser respetuoso de esta parte de conectividad con la tierra? Porque también podemos hacer cosas desde casa. Y eso creo que es importante. Bueno, eso es fundamental. Y en este sentido de amar abierto, de tener conciencia con la tierra, es no dar por hecho lo que está ahí en tu plato. Entender que hay un vínculo profundo con la vida, con tu vida. No voy a ventilar a nadie, pero hay gente en mi familia que de pronto es, pareciera que la comida está en Uber Eats. No está ni siquiera en los centros de producción. Se ha sobresimplificado el consumo de alimentos, que pareciera que están tan al alcance y los dadas por garantizado. Hay que hacer conciencia y hay que ser cuidadosos de todo el entorno alrededor de la agricultura. Muy bien, nos preguntan. Julia pregunta, ¿podrían decir qué piensan de la agricultura orgánica? ¿Por qué todo el mundo ahora quiere agricultura orgánica? Fíjate que hay un fenómeno muy interesante en orgánica, en genéticamente modificada y demás, que falta un poco de información para poder llegar ahí. Yo no considero que haya tendencias buenas o malas. Si tú decides ser vegano, vegetariano, consumir productos donde huevo de gallina, que ni siquiera sabemos qué significa, gallina libre y demás, consúmalos, no hay problema. La gente está dispuesta a pagar un premium por cosas que no sabe. Creo que en la medida que ese tipo de productos orgánicos, basados en ciencia, lo que hacen es, en muchos de los casos no le agregan insecticidas, no le ponen ningún fertilizante para hacerlo más natural, a veces entorpecen más el proceso de la propia planta. Creo que habría que buscar un balance. No todos los productos orgánicos son buenos. ¿Son orgánicos? Son orgánicos. Ni hay que satanizar todo. Creo que hay que buscar un poquito más de información. Lo que sí me gusta es que esta generación busca más información de los alimentos que consume. Entonces a Juliet le diría, échale un vistazo más al tipo de productos que quieres. Investiga un poco más. Empieza a ver más regulaciones también en la producción de alimentos, que también eso es muy positivo para el consumo. Claro. Ahora tú dirías, hablemos de los orgánicos. ¿Por qué la gente en todo el planeta está queriendo cuidar un poquito más, tomar productos que no tienen pesticidas, que no tienen...? O sea, algo hay ahí también. El origen es el correcto. Digamos, prometo no volver a decir correcto e incorrecto, pero el origen es correcto en términos de decir, si la oferta de valor es que es un producto aparentemente menos... Dañino. ...lleno de insecticidas y demás, que también está comprobado que en las dosis correctas no te va a pasar nada. Eso hablemos. Decía un científico, te va a salir otro ojo por otra razón, no te va a salir por los alimentos que consumas. Buscar la información correcta, porque al principio sí había un precepto muy claro de qué es lo que un producto orgánico podía ofrecer. Y después se popularizó y ya no hay... Bueno, se entiende que por lo menos en Europa y en Estados Unidos hay una reglamentación muy estricta... ...que no está en todos los países de Latinoamérica, por ejemplo. Ok, pero se entiende que sí, que un producto orgánico tiene garantía de que efectivamente es un campo tratado de manera natural... De manera diferente. Exacto, ¿no? Que los animales no están metidos en jaulas de sufrimiento eterno, ¿no? Que en este caso los huevos son gallinas... De gallina libre. Exacto. En esa parte no te puedo decir, no sé cuáles son los elementos de un huevo de gallina libre. Pero entonces ahí es un tema interesante, hablando de no fanatizarnos, etcétera, y de buscar una información profunda de todas estas propuestas, porque está siendo un debate muy interesante, porque fíjate, estamos hablando de un gran cambio de paradigmas. Estamos hablando de que las maneras en que comprendíamos antes las cosas, pues probablemente las tenemos que modificar, tenemos que abrirnos a nuevos conocimientos, a nuevas alternativas, y a lo mejor efectivamente, con el crecimiento de la población que tú acabas de mencionar al principio del programa, a lo mejor resulta que sí tenemos que echar mano de estos cultivos genéticamente modificados, y hay que no satanizarlo, a lo mejor, como tú dices, conviene informarnos bien y entender, pero algo, algo, es decir, el impacto que han causado estas compañías, que por un lado debe haber sido muy bueno, algo ha pasado que han creado también cierta como sospecha, cierto temor. Pues de repente ese tipo de, son como oleadas informativas basadas en un tema en específico, yo te puedo decir porque vi el proceso de producción entero, y hay cientos de personas involucradas detrás de eso, que tendría que haber una falta de ética brutal en muchas localidades del mundo, donde no tengan, más allá de las regulaciones, te puedo decir que los procesos de producción son conscientes del medio ambiente, que están en todas las regulaciones, hay una autorregulación de ese tipo de compañías que te sorprenderías, porque no solo son las reglas que te imponen las autoridades, sino las que tú tienes con algo muy importante, que es la visión al consumidor. Hay dos clientes principales, el que te compra una semilla o un producto agroquímico para sembrar, y el que va a comprar esa producción, entonces es un doble escalón, donde esas compañías también te podría decir que tienen una vocación de servicio, que no me ha tocado ver en otras industrias, te puedo decir. Y también la otra parte de los matices que te decía es, tratamos de buscar un producto orgánico, no a los genéticamente modificados, pero mientras estoy leyendo el reporte me estoy clavando unos doritos y me estoy comiendo un chocolate, o sea... También es verdad, también es verdad, también es verdad. Entonces, yo creo que si revaloráramos esta relación, digamos, esta relación tan fundamental y necesaria con la alimentación... Exacto. ¿Me entiendes? O sea, este cuerpo griego no se da nomás por pura verdura, ¿no? Así es, así es. Seguramente hay cosas en medio ahí. Claro, entonces aquí, como tú dices, hay que dar espacio para la información, en todos los sentidos, la información que va en pro de, por ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo que cabe en esta discusión, en esta reflexión. Sin duda, la industria robótica está creciendo de manera brutal. Entonces, la gente se asusta y dice, no, es que van a venir los robots y nos van a quitar el trabajo y esto va a ser terrible. Bueno, y eso ya pasó con la revolución industrial, donde había gente que iban a las fábricas a destruirlas porque iban a quitar el trabajo manual de las gentes. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros estamos ya sin saberlo, pero muy relacionados con robots que están en los centros comerciales cobrándonos el estacionamiento. Podríamos ir diciendo montones de acciones que los robots ya hacen en nuestra vida. Me voy a aguantar de decir la picardía que me contó un amigo, pero había un muchacho en Chihuahua que cuando escuchaba este tema de la robótica y todo decía, decía, mirense, con el tono de Chihuahua. Mirense. Yo eso puede ser que no lo pueda controlar. A lo mejor me corren por un robot. Lo que sí le aseguro es que no me van a correr por huevón, decía, ¿no? Yo me voy a asegurar de controlar lo que puedo controlar. Pero déjame hablarte de lo maravilloso que la tecnología tiene en esta industria. Imagínate tú que a través de una foto satelital puedes ver la pérdida de humedad de una planta y saber cuándo es el mejor momento para regarla, lo cual trae consigo un ahorro en el manejo de este recurso. Imagínate que hay unos collares de monitoreo para las vacas que permite medir sin ir a ver... Una por una. Una por una. Si está haciendo una buena digestión, si está enferma, si no ha caminado porque está preñada. ¿Cuál es el mejor momento para estar preñada? La tecnología juega a favor. No tenemos que levantarnos tanto en ese sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta. Nos costó una hora para que esto pasara. No, 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 yo esto lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo. Y de hecho he hablado mucho sobre, tengo muchos webinars que te voy a recomendar sobre la importancia de abrirse al futuro con confianza. Y te ponía un ejemplo, que no me has escuchado, te ponía el ejemplo que este miedo que la gente tiene con referencia a que la robótica les va a quitar trabajo, etcétera, etcétera. Yo quiero decir, quiero expresar que yo creo que ese es un miedo que ha sido presente en otros momentos de la historia porque estamos contrarios a lo desconocido. Y creo, de hecho, dije hace un rato que mi visión es que la tecnología va a generar, sobre todo en el campo de la agricultura, unos avances tales como los que estás comentando, que va a haber una sobreproducción y va a haber una abundancia enorme. Cosas van a cambiar para bien, para bien. Y yo, más bien, con este argumento quería apuntalar esta posición tuya de no asustarse con esta aplicación de la ciencia en la modificación. Nada más creo que sí, como en todas las áreas de la vida, a lo mejor ha habido errores que se tengan que enmendar. A lo mejor los usos indiscriminados de fertilizantes o de insecticidas, etcétera, causó problemas que a lo mejor se puedan modificar también. Fíjate que en el tema de la tecnología y estos temores a los que haces referencia, me estoy acordando de los que son de mi edad y más allá, ¿se acuerdan de las videocaseteras? Y había unos aparatos que eran las regresadoras de casetas. Toda la gente que trabajaba en esa industria... Así es. Y los que fabricaban latigos y sombreros. Exactamente. Bueno, también hay... Yo no sé, pero todavía creo que se fabrican latigos. Creo que lo importante aquí es, lo consignaba en un libro Andrés Oppenheimer, es no es la eliminación de los puestos de trabajo, es la transformación de industrias completas que abre nuevos panoramas. Tu equipo de trabajo, el talento que ellos tienen, hoy está abocado para hacer la producción de este programa. Pero esto era privativo de las compañías de televisión. Hoy, un equipo talentoso, pero más pequeño que estas grandes productoras, pueden hacer lo mismo por el uso de la tecnología. Un copywriter, un... ¿cómo se llama? El que te maneja las redes sociales, son posiciones que no existían. Entonces, las industrias se van transformando, la agricultura no va a ser una excepción. Creo que todo lo que permita automatizar y utilizar los recursos... Imagínate tú un sistema de riego por goteo, que en vez de tirar estas inundaciones a los campos, lo pone literalmente planta por planta. ¿Es una inversión mayor? Probablemente sí. Oye, van a desaparecer los puestos de trabajo de los regadores. Se van a sofisticar, probablemente. Es como tú, como persona, olvidándonos de las empresas grandes, empiezas a leer esas visiones de futuro, esas tendencias económicas, comerciales, corporativas, y dices, ¿a qué me quiero dedicar? Y quiero cerrar esta idea con una cosa. Me entusiasma mucho ver que hay carreras universitarias que no existían cuando yo estudié. Agronegocios. Yo he sido un abanderado del agromarketing por muchos años, pero no hay una universidad que convenga en estos dos temas de la agricultura. Oye, no te puedes ir sin compartir un poco más. ¿Qué cosa es lo del agromarketing? Mira, tengo una formación como administrador y después una de formación como mercadólogo. Pero cuando llegué a la agricultura, estas dos disciplinas, la mercadotecnia, más allá de temas promocionales, no existía como tal. Había muchos intentos de gente que venía en las generaciones anteriores y generaba mucho estos temas de awareness, de los mensajes correctos, de tratar de leer el mercado. Pero creo que lo que cambió definitivamente fue poner a los agricultores en el centro de las decisiones. Por eso te decía que procesos como la co-creación están muy empujados desde el marketing agrícola. El decir, no solo quiero hacer Customer Insights y traerme información de mercado, me quiero sentar con los agricultores, con los protagonistas, a quienes les duelen estas decisiones, para que juntos podamos crear una solución. Por eso te digo de primera mano que estos matices siempre son bien interesantes y la industria se ha ido abriendo muy rápidamente estos debates. Entonces, el marketing agrícola simplemente genera una disrupción desde la parte agrícola con este tema de la etnografía. Voy al punto, al epicentro de las decisiones de un agricultor para darle productos y servicios que hagan sentido para ellos. Entonces, todas estas profesiones incluida esta... Claro, productos y servicios como por ejemplo... Asesoría agrícola, sistemas de riego, fertilización, paquetes mínimos de labranza, no-till, todo esto que tiene que ver también con el medio ambiente... ¿Comercialización? La comercialización que es fundamental, ¿no? Que ahí hay un tema sectoral, en la compañía ahora donde presto mis servicios, Cargill, donde todo el tema de trading es fundamental para poder llevar desde los centros de consumo hasta la industria con las mejores condiciones para todas las partes. Entonces, es muy interesante y un montón de... Ahora hay agroinfluencers, gente con la que he podido platicar, la gente de AgroStars, la gente de Trimbo, soy tu amigo de agricultor, un montón de chavos, de gente muy joven que está trabajando para generar en la agricultura una nueva generación de talento... Con otra visión. Con una visión diferente que se suma, porque eso me encanta de estos chavos, no es como las viejas ideas no sirven. Ellos se quitan el sombrero ante el señor que tomaba las decisiones hace 15 o 20 años y juntos logran decisiones diferentes, ¿no? Eso es lo que creo que le da mucha brillanteza al futuro de la agricultura. Claro, ese que está basado en dos valores de los que hemos hablado y que tenemos que mencionar antes de irnos. Uno es este respeto mutuo de unos y otros para poder efectivamente co-crear nuevas visiones, nuevas soluciones. Y la otra, esto que hablábamos de la humildad, o sea, como la humildad, como esta capacidad de estar abierto a nuevas cosas que pueden ser maravillosas, no quedarse estancado en la vieja visión, en el viejo prejuicio... Fíjate que creo que hay una crisis más importante que la alimentaria, que es la crisis de valores. Y he podido atestiguar a muchos jóvenes que privilegian el dicho del padre y el abuelo y ojalá eso sí no se pierda, no solo en la agricultura, sino en otros campos. Juan Becerril, pues que han quedado muchas cosas pendientes. Pues mira, el día que me ofrezcas una botella de vino aquí, nos podemos hacer tres horas. Encantado de la vida. Conste. Hombre, faltaba más que también es un producto del campo. Exactamente. Exactamente. Muchísimas felicidades. Ha sido muy interesante este debate. Gracias por invitarme. Y esa misión de crear una nueva mirada creo que ha sido cumplida plenamente. Muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que nos escuchó. Muy bien. Nos vamos, amigos, a cuentos sin cuento. Muy bien. Bien, esto es, ya sabes, el momento del cuento sin cuento. Ya sabes, estos relatos que van directo a esta parte de tu conciencia que comprende desde el corazón, desde la profundidad. Bueno, la historia de hoy, normalmente te cuento historias de gente de Japón, de China, de la India, de México, pero hoy te voy a contar la historia de un hombre de Nueva York y no cualquiera, ¿eh? Un grandísimo empresario que tenía muchísimos empleados, muchísimo dinero y, por supuesto, que tenía un nivel de vida muy fastuoso. Muchos coches, muchas casas, viajaba, tenía avión particular, pero a pesar de todo eso, no le encontraba sentido a la vida. Y, independientemente de todo su dinero, no hallaba la respuesta. Por supuesto, contrató psiquiatras, incluso conjuntó un gran grupo de estudiosos sobre el sentido de la vida total que no hallaron. Y, claro, cometió en el fondo el error de muchas personas que creen que la respuesta está fuera. Y buscó información sobre alguien excepcional en el planeta. Y, como tenía mucho dinero, le llegó la información de que en los Himalayas había un sabio verdaderamente excepcional. No un gurú cualquiera, no un sabio cualquiera. Era el hombre más sabio del planeta. Nada más que estaba en una cueva difícil de hallar en los Himalayas. Él decidió cerrar sus negocios, liberar a su gente, en fin, y se encaminó a los Himalayas. Y, efectivamente, pues ya estaba ahí, pero encontrar esa cueva y ese personaje le fue...